Hoy el cielo es muy feo. No quiero ir a la playa. No me gusta ir a la playa cuando el tiempo no hace buen tiempo. Y no me gusta, no me gusta esta condición cuando es muy nublado y también es viente, venteoso y es un día muy deprimido. Y no me gusta y no quiero ir, no quiero hablar sobre eso.